Santander Tan hermoso Santander Verde Si alcanza a todos Allá donde estuvimos recuerda en la loma esa Si Su merced no fue allá Si, donde hubo la batalla de los De Boyacá no papi Del Mazamorrero Ah el Mazamorrale El Mazamorrale Eso Mazamorrale Y esa casa tan grandota que será Esa casota si Que es Que belleza esa Venga Que verde que verde Hermoso esto Uy eso No 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 No